Bueno, estamos ya en la sexta parada, en la calle Bacimento. Pues la visita al castillo no sería completa si no visitáramos este lugar. Tenéis ahí enfrente, que se conserva la placa y bueno, la columna esta que aguantaría, por supuesto, lo que es el lugar. Ahora, esto es un antiguo silo de los duques de feria que tenían aquí en esta calle Bacimento. Hay una placa que supuestamente la pusieron en la parte superior del castillo y que yo he preguntado que nadie sabe el motivo ni cuándo se trasladó aquí. Os leo lo que pone. Año del nacimiento del Salvador Nuestro Señor Jesucristo de 1397. Se comenzó este castillo que comenzó a hacer Gómez Suárez de Figueroa, camarero mayor de Nuestra Señora la Reina de Castilla. Hijo del muy alto señor Don Lorenzo Suárez de Figueroa, maestro de Santiago. Y porque esta lectura sobre dicha era pintada y perfecta, la mandó esculpir en esta piedra el señor Lorenzo Suárez de Figueroa. Hijo y nieto de los dichos señores, al tiempo que mandó a hacer esta barrera en el año de Nuestro Señor Salvador de 1449, que es más o menos donde supone que ya estarían haciendo las obras. Bueno, traemos aquí dos poemas. El primero es Tío, en Villalba. Es el cuarto soneto del recorrido y su temática es el verano, sobre todo el mes de agosto, con los calores, la fiesta y los amores de verano. Era normal que los jóvenes se buscaran pareja para pasar la feria y luego pues algunos se enamoraban y seguían y los que no, pues esperaban al verano siguiente. Ese lo recita Paqui Chávez. El segundo poema se titula Regreso y retrata y relata una de tantas veces que él hacía visitas al pueblo en una tarde de verano y que se encuentra en las calles silenciosas, a la targada, y cómo esas horas de la tarde pasan lentas hasta el anochecer, donde la gente sale y vuelve a ver un poco de vida en el pueblo, el bullici. Llega a su casa familiar donde dice que duerme el sueño de su niñez y termina el poema diciendo que perdió aquella vida para ganar su otra vida. El poema, que es otro soneto, lo recitará Pilar Rubio. Pues empezamos con el primer. Buenos días. No tuve el honor de conocer a Pepe en vida, pero sí es verdad que lo he conocido a través de sus poemas. Y me siento también muy orgullosa de que sea un poeta tan entrañable y del pueblo. Y además generoso, porque cuando desde Afal le pedimos que escribiera algo para un libro que hemos publicado en las Navidades pasadas, pues por supuesto nos ceñó inmediatamente los derechos de autor. Así es que, Pepe, gracias. Estío. En el sopor ardiente de la siesta, cuando frutece en luz los membrilleros, el pueblo duerme al sol. Por los senderos del corazón hay música de fiesta. El aire es una cálida protesta por desatar los besos prisioneros que la miel de unos labios carceleros se negaron a dar. La tarde presta a un incendio amarillo de cigarras al sueño adolescente de un verano que destila su fuego en los rastrojos. Agosto es pura lumbre entre las parras. Un muchacho al amor abre su mano y se abraza al verdor de aquellos ojos. Querido Pepe, como vocal de cultura del hogar extremeño de Madrid, me siento muy orgullosa de pertenecer a tu junta directiva. Yo quisiera, emulando a los poetas tan grandes como tú, por ejemplo, recordar unas palabras de Mario Benedetti. Hagamos un trato. Sí, Pepe, hagamos un trato. Nosotros recitaremos tus poemas hasta el final de nuestros días. En el hogar extremeño de Madrid, en tu honor, siempre habrá una vela encendida. Recordaremos tu colegio de Santa Ana, tu pueblo y toda Extremadura que la llevaba siempre en el corazón. Pero yo te pido, por favor, que hagamos ese trato, que tú nos sigas recitando desde las estrellas. Gracias, Pepe. Regreso. Vuelvo al pueblo. Las calles silenciosas estiran su letargo. Soño lientas. Vengo buscando a Dios. Las horas lentas dejan morir la tarde. Cautelosas, se me esconden las almas de las cosas que amé y perdí. Mis huellas van hambrientas, mordiendo en otro tiempo. Las violentas cuchilladas del sol sobre las losas. Vengo buscando a Dios. El alma inerme se me adentra en la casa donde duerme su sueño eterno, mi niñez perdida. Dios ha pasado ya. Los desengaños se llevaron su nombre con los años. Perdí mi vida por ganar mi vida. La siguiente y última parada es por su casa familiar. Está cerquita de aquí. Ahora bajámosla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!